Bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel Hola, buenos días, bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel Hoy os traigo a un taller artesanal de vidrio Se llama Mi Arca y está en Mala Hacemos, yo voy a hacerlo hoy, un cursillo de vidrio Hay tres clases, tres... bueno, lo han explicado Hay tres clases de... a ver, de tratar de hacer figuras con vidrio Y una es a fuego, haciendo de radio vidrio Una sola pieza, horneándolo a 800 grados Y se queda todo fundido y se hace una sola pieza Otra, que serían estas piezas de aquí Y la mayoría de las personas, cuando decimos todo, tienen caja Tenemos un poco de lío, un poco de acción Con lo que es vidrio y lo que es cristal No pasa que de aquí... No pasa que de aquí... no me llaman y deslígame Solo en YouTube no me puedo despertar Buscar susurros y suscríbete Nos llevamos a fiesta por sí No hay un canal más apasionante Más siempre en tu YouTube Deja el WhatsApp y David Y no suscríbete Nosotros somos una empresa que, bueno, mi padre Que es el maestro artesano, lo tenemos ahí en la puerta Se llama Alberto Cascón Y es el maestro artesano reconocido por la Junta de Andalucía Fue el primero reconocido por la Junta de Andalucía como maestro artesano Y gracias a Dios por la trayectoria que ha tenido Porque lleva más de 33 años trabajando Y entre sus proyectos está la Catedral de Málaga Que fue el restaurador de la Catedral de Málaga O hemos llevado también muchos trabajos al extranjero Como a Brasil, a algunas zonas de África, a Inglaterra Y ahora mismo pues somos los restauradores oficiales del Museo del Vidrio Que es una maravilla y por eso vamos ahí después a verlo Bueno, se ha considerado el vidrio como un material muy precioso Pero al principio cuando se empezó a trabajar No se conseguía un material tan transparente y tan hermoso Como las rocas naturales de diamante, el cristal de roca El zafiro y otros tipos de cristales Que sí son cristales, que son muy preciosos Entonces el vidrio se empieza a desarrollar Como una manera barata de producir piedras preciosas Y de ahí viene el que hoy en día tengamos mucha confusión Y eso ya lo lavemos cristal a todo Porque realmente se intentaba conseguir algo más parecido al cristal Pero en realidad es vidrio Y la diferencia es que las moléculas están en desorden Pues el vidrio es un lío, no tiene ningún orden Por eso los científicos lo consideran como un líquido sobreenfriado Y cuando lo calentamos, pues se mueve un poco y se cae como si fuera miel ¿Lo ves? Porque está en un estado de constante movimiento su molécula Nadie lo conocía, ¿no? Entonces hoy en día si hay un vidrio de muy alta calidad Que tiene alrededor de un 35-45% de plomo Tiene mucho brillo y mucha transparencia Se le considera un rayo cristal Pero es un término, no es que realmente científicamente sea un cristal Bueno, ¿conocéis la fibra óptica? Cuando llegamos al taller esta casa es muy antigua y no tenía internet Le dije, papá, estoy pensando que por qué no te vas a casa del vecino Y cogemos un poco de inteligencia Ahí va la fibra Tomámona Y entonces aquí vemos muchas propiedades del vidrio El vidrio es flexible Quizás lo podéis notar Poner la luz No, es transparente No va a crear ese efecto Pero el vidrio es flexible Lo mismo no lo notamos porque cuando tenemos una lámina muy gruesa de vidrio en la ventana No lo apreciamos Es verdad O sea, se está doblando la ventana No hay alguna imaginación Porque el vidrio es flexible Si queréis cogerlo Afeciadlo La fibra óptica se compone de un vidrio muy transparente En donde desde una punta a la otra transmite los impulsos luminosos De encendido y apagado a la velocidad de la luz De tal forma que es más rápido que las instalaciones de cobre Este completamente es un vidrio opalecente y amarillo Amarillento que no transmite bien la luz Pero si fuese un vidrio extra claro o extra transparente Pues sí transmitiría la luz de una forma muy apropiada Yo he tenido la lámpara Y en la puntita se ve La puntita Se tiene la característica de que cuando se ilumina por un extremo y por el otro Se expande Y quedan unas lámparas muy curiosas Obviamente en una fábrica No, no te preocupes, no recojas el suelo Eso, eso ya después lo limpiamos Eso es lo que no forma en la escoba Pues en la fábrica Una coca fibra óptica Aquí tenemos varios gigabyte Tenemos la colección de 200 gigabyte Entonces eso después se puede volver a calentar y se puede volver a reciclar El vidrio es el material más reciclable del mundo Es verdad que pierde algunas propiedades Algunas moléculas muy grandes como la del plomo que dije Si reciclamos mucho el vidrio artístico con plomo va perdiendo brillo Pero lo que hacen en la fábrica es que lo reciclan y le añaden plomo Entonces es que es el material más reciclable del mundo Por eso pesa lo que pesa, ¿no? El cristal de plomo ese El cristal de plomo al ser incluso más fino y aún así pesa Pesa mucho Tiene un poco el contraste Es una copa muy fina pero tiene su peso Que al final no es cristal, ¿no? Si no era vidrio eso, ¿no? Es vidrio Vidrio más plomo Es vidrio lo que pasa que cuando llega a tal calidad, a tal punto de calidad Se le considera, se le denomina como vidrio cristal Pero científicamente hablando sigue siendo un vidrio Que es silicio fundido, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí, en su gran mayoría Hasta el 65% hay vidrios que tienen la base de silicio En definitiva, arena de la polla Sí, silicato, silicato Bueno, pues aquí tenemos una vidriera Que es lo que nosotros principalmente hacemos, ¿vale? Pero ¿cuál es el primer, 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 primer paso? ¿Quién me lo dice? El bofeto Aquí tenemos unos cuantos diseños Todos son reales Hechos para clientes reales La gran mayoría de ellos, como podéis ver, son de temas religiosos Jesús con los niños El ángel Jesús curando a leprosos ¿Por qué? Porque la iglesia, pues, nuestro cliente, nuestro mayor cliente La iglesia, las catedrales y tal Pero también tenemos muchas obras, pues, de particulares Como, por ejemplo, esto está en la entrada de una puerta De una casa en el altillo Esto también era de un ventanal súper grande Tenían aquí alojado Y en todos los diseños Podemos ver Que comparten algo Si aquí tenemos a Jesucristo Y vemos la cara Desdibujada Vemos que tiene una línea más gruesa Aquí Con la ave y el paisaje Tenemos una línea más gruesa Que divide Cada línea define una pieza Una pieza Entonces aquí tenemos 20 piezas Y aquí tenemos 800 piezas Pues, poca cosa ¿Y cómo se consiguen las piezas? ¿Cómo se cortan las piezas? Pues con esta herramienta Tenemos aquí alguna para que las veáis Podéis coger y pasarla Es como un cútero de vidrio, ¿no? Exactamente Es un cortador de vidrio En la puntita tiene una ruedecita Que se puede tocar No corta el dedo Es como un diamante, ¿no? Antiguamente es un diamante Porque la idea es que necesitas Un material más duro Que el vidrio Para poder arañarlo Hoy en día Pues es una ruedecita Que es de un acero Una aleación de acero Muy endurecida También la tecnología ha avanzado Pero la técnica sigue siendo la misma Aunque la tecnología de la herramienta Sea más barata ahora Que tener una telecita de diamante Que eso es bastante más caro ¿Y qué es lo que hacemos? Para cortar Para cortar el vidrio Pues Nos venimos a nuestro diseño Y tenemos que seguir Con bastante cuidado Arañando la superficie Del vidrio Siguiendo la línea Que es cuidado Y hacemos un arañazo ¿Lo veis? Simplemente he hecho un arañazo ¿Por qué? Porque cuando el vidrio está frío No se rompe aleatoriamente Pero si no Aquí no se rompe aleatoriamente Ahora se rompe Por donde yo le he indicado Que quiero que se rompa Y así es como se cortó el vidrio Barato, no es barato No es barato una vidria Tiene mucho trabajo Y ahora nos venimos A montar la vidriera Una vez que tenemos Todas las piezas cortadas Pues necesitamos ayudarnos Del plomo Podéis cogerlo también Y mirarlo Antes que se quita el plomo El plomo Tiene un perfil de H Tiene como una H en el perfil ¿Por qué? Porque por una parte del plomo Vamos a introducir una pieza Y por la otra parte Vamos a introducir otra pieza El plomo es dúctil Y maleable No es tan rígido Como otro acero Como otros metales Entonces podemos Por una parte del H Introducirla Y acomodarla A la pieza Que tiene que recibirla Y por el otro lado Pues ponemos La otra pieza Que le continúa De esta manera Se va formando Toda la vidriera Con un poquito de presión Se va formando Toda la vidriera Después se cerraría Con más plomo Y se conectarían Todas las intersecciones Con una gotita de estaño Se funden Una gotita de estaño Con el solo dos Y se van conectando todos O una pasta con textura Una pasta Se lo metemos Por todos los plomos Y entonces ya después Pues limpiamos Los vidrios Y dejamos que Lo que está dentro De los plomos Pues cuando se seca Después de un par de semanas Pues ya Impermeabiliza Y por fuera Ponemos un vidrio De protección Para que no entre el agua Ni el aire Ni el frío Más fácil de limpiar también Más fácil de limpiar Sí, sí De de luego Y bueno Y esta es la técnica Más tradicional Pero la segunda técnica Más tradicional Que es la que vamos a hacer hoy Es la técnica Tiffany O la denominamos así Por su creador Luis Comfort Tiffany Y cuando el hijo vino a Europa Se quedó muy impresionado Pues por la vidriera tradicional Entonces cuando viene Cuando va de vuelta a su casa Y desarrolla esta técnica Que es Rodear con una lámina de cobre Cada pieza de vidrio Y una vez que están todas rodeadas Las coloca en su sitio Y le suelta estaño Por todo el alrededor De esa manera Pues las piezas Se quedaron fijadas Muy bien Pues hoy Nosotros vamos a realizar Una de estas piezas Y aquí En una de estas De las seis De los seis rumbos De los seis Tenemos I made it in Málaga Que no hemos escrito en inglés Porque la mayoría de la gente Que viene son extranjeras Pero bueno Básicamente lo hice en Málaga Y para que lo llevéis Y será vuestro recuerdo Bueno, vamos a pasarla a la pieza Vamos a montar los videos Para fiestas En Youtube Encontré un canal En sus papeles La idea es Que vamos a coger la cinta Y cobre Viendo solamente una esquina Y ponemos lo más en el centro que podamos No a todo el mundo le va a quedar Perfectamente en el centro Pero no pasa nada Porque es nuestra pieza Y no somos profesionales Pero la idea es ponerla En el centro Todo en el centro que podamos Rodearla por todos lados Y ya al final Pues podemos seguir rodeándola Si no sobra cobre O cortarla con los dedos Esto es muy sencillo ¿Vale? Después de esto Simplemente Echamos las alas Que han sobrado Las alas que se han quedado Por encima Las echamos hacia delante Con los deditos Sin cortarla Yo El vidrio está pulido ¿Vale? El vidrio no va a cortar Pero yo a veces Me he cortado con el cobre Haciendo este movimiento Exactamente Con un papel Haciendo este movimiento Y lo último Sería con el plastiquito Porque la esquina está más dura Con el plastiquito que tenemos Pues ya sería Pues echarlo hacia adentro Pero Hacia adentro No lo vayamos a echar hacia afuera Porque entonces lo quitamos ¿Vale? Sería echarlo hacia adentro Y ya está igual Y ya está igual No lo vayamos a echarlo hacia afuera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.